con la mano de sabor vale ahi esta ok para ver mi tontes un tontes para su compadre yo te meto como ver a ver a ver y hoy ya adiós mi tontes su chupo a ver para el tocayo el tocayo el tocayo el tocayo el tocayo el tocayo la voz comela de a ver a ver a ver a ver a ver Quiero estar con ellos, vamos a empezar con la reina de la mesa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!